El día domingo, Ricardo Peralta, conocida también como La Loba, se coronó como el ganador de Masterchef Celebridades. Su carisma, sin duda, su talento lo hicieron llegar a la final y convertirse en el ganador. Su triunfo fue celebrado en redes incluso por el mismísimo Arturo López Gavito, quien se perfilaba como uno de los favoritos y posibles ganadores de dicho reality. El exjuez de la academia mandó un mensaje a Ricardo en su Twitter, donde festejó el triunfo del influencer, quien también se convirtió en uno de los personajes más queridos. Triunfo un grande, espíritu incansable y brillante ser de luz. Te quiero, muchas felicidades. Arroba Ricardo Peralta, escribió Arturo López Gavito al influencer. Es usted un caballero, don Arturo, al reconocer el triunfo del señor Peralta, el cual, por cierto, habrá ganado la final. Diste una tremenda competencia. Chepcito, te felicito con el corazón, escribieron algunos fans emocionados ante la felicitación de Gavito. Cabe mencionar que Alejandra Ábalos, Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta protagonizaron la final de la cocina más famosa de México. Y aunque la competencia estuvo muy reñida y los participantes sorprendieron con sus platillos, finalmente Ricardo conquistó a los jueces con su langostina Turner.